Hola a todos. Hoy vamos a hablar sobre cómo invertir en bienes raíces, una excelente forma de hacer crecer tu patrimonio. Lo primero es adquirir conocimientos sobre el sector y definir tus objetivos de inversión, ya sea ingresos por alquiler o apreciación a largo plazo. Realiza una investigación de mercado. 1. Evalúa propiedades potenciales en cuanto a rentabilidad y condición. 2. Considera la necesidad de financiamiento y la formación de un equipo de profesionales para asegurar el éxito de tu inversión. 3. Gestiona la propiedad de manera efectiva, ya sea personalmente o a través de un administrador de propiedades, y monitorea el rendimiento de tu inversión para realizar ajustes si fuese necesario. 4. Invertir en bienes raíces puede ser una gran oportunidad, pero requiere planificación y compromiso. Espero que estos consejos te sean útiles.